¡Venga, se me de Kiko! Simone canta esta canción tan bonita. Ahora yo. No, el que no llora no ama. No, el que no ame en su cama no ama. No, el que no llora no ama. No, el que no sabe si a mi cama no ama. No, el que no ama no llora, el que no llora no va. El que no vive la vida no sabe si vivir ni amar. No, el que no llora no ama. No, el que no ame en su cama no ama. No, mi dulce amor, el que no llora no ama. No, el que no ama se va con las ramas. El amor cuando te besa ya no puede besar más. Va adelante y va detrás. Y si llora lo ves, se riega. Eres tú mi gran amor y mi única pasión. Eres la persona amada de cabeza y corazón. No, el que no llora no ama. No, el que no ame en su cama no ama. Si llora te ama, si clama te ama, si llora seguramente te ama. Si llora te ama, si llora te ama, no llora te ama, no llora el que no llora no ama. No, el que no llora no ama. No, el que no llora no ama. No, el que no ame en su cama no ama. No, el que no ame en su cama no ama. No, el que no llora no ama. No, el que no ame en su cama no ame en su cama no ame en su cama no ame en su cama. No, el que no ame en su cama no ame en su cama no ame en su cama no ame en su cama.